LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, se enorgullece de presentar la voz y la palabra del eminente pensador humanista Lanza del Basto. ¿Qué clima espiritual ha encontrado, señor Lanza del Basto, en Latinoamérica y en la Argentina en particular? Lo que me conmueve en ese país es el afán de verdad, de sinceridad, la frescura de mente de un pueblo joven que yo espero, destinado a una misión muy importante, especialmente cuando los grandes desastros previstos serán abatidos por el resto del mundo. Muchas gracias. Señor Lanza del Basto, LR11, Radio Universidad de La Plata, reitera su orgullo y el privilegio de haber grabado su voz que pasará a englozar el archivo de la palabra de la emisora. Muchas gracias.